Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Patricia Pérez con un boletín de noticias. La embajada venezolana informó que otros 91 ciudadanos de esa nación volvieron a su país este sábado mediante el plan Vuelta a la Patria, bajo garantía de que se les respetarán sus derechos. El embajador Alí de Jesús Uzcategui Duque informó que se trata del segundo grupo que decide regresar a la nación sudamericana. El primer grupo que ya regresó estuvo integrado por 95 venezolanos, con los que ya suman 186 de los 30.000 venezolanos que hay en la República Dominicana actualmente. Ustedes mantengan la sintonía con Telecentro y los boletines informativos de Noticentro.